Necesitadamente no se ha venido el recibo del pago del agua, porque necesitamos ninguna marcha. Ya tenemos una licencia, todo ya. ¿Cuánto se pagó más antes? Más antes se pagó a 12 soles. Ahora nos están cobrando 31,70 centimos por ahí. Sí, así está. Ahora, ¿cuánto le ha venido su recibo de ustedes? De este octubre, no se sabe, 31,60 centimos. ¿31,60 centimos? 31,60 centimos. ¿Ustedes directamente se van a la empresa de Mapa Cañete? Sí, sí, casualmente están huyendo a la empresa de Mapa Cañete. ¡El agua no se vende! 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 ¡El agua no se ¡Escusa! ¡Nos vemos la secundaria! ¡Papá! ¡Nos vemos la secundaria! 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 Que salga ese delincuente chichano, que se vaya. Querén hablar que el día lo tenemos en la mano de Mara los cuatro fatistos Que se han quedado en la agenda y apoyaron por las de cuatro días las personas cumulative Nosotros no vamos a torcer Todos los problemas que hemos emitido en la Asamblea General Por eso yo le pido calma No vamos a caer en provocaciones Es una marcha pacífica Y así vamos a terminar hasta encontrar la solución Así que vamos a seguir avengando Y a seguir reclamando nuestros derechos Porque nos corresponde, porque es de justicia Representación Una representación, una comisión Pero es que eso, vuelvo a repetir señores Como en la segunda marcha de 2012 Le queremos que sea con audio para que la población escuche Que sea público para que la persona escuche Y les habla es el comandante Enrique Guasasquiche López Comisario de San Vicente Antes que nada, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes Por la marcha pacífica que han desarrollado Pero esto también tiene que continuar así y terminar de esta manera Todo se hace con orden En este momento Queremos solución Sé que tienen ustedes reclamos que realizar Pero no todos pueden hacer Estamos vigilando También pedimos Que permita al comandante Que ingresen a la prensa Que es una prensa Para estar en testigos Especiales que van a conseguir Un momento de los votantes No empuje 3 No empuje No empuje No empuje La presa tiene que estar, la presa tiene que estar, la presa tiene que estar. La presa tiene que estar, la presa tiene que estar. La presa tiene que estar, la presa tiene que estar, la presa tiene que estar, la presa tiene que estar. es por ello que estamos nosotros acá a fin de que ustedes supongo ya tienen el memorial que hemos presentado con la fecha que acabo de indicar, entonces han hecho los análisis correspondientes a fin de que lleguemos pues a un acuerdo claro, concreto, sobre todo para que los moradores de las Malvinas y algunos también están acá de Ajuncho, Mocho y otros centímetros humanos, porque tenemos Ramonarréa entonces tengamos que informarles acuerdos que sean salomónicos, acuerdos que no afecten a su economía de los moradores nosotros creemos que es bastante elevado por el 20 metros cúbicos que nos está cobrando entre 31 soles, 32, 33, 34, 48, 58, en otros casos llega hasta 103 soles mensuales yo no sé por qué esa variación que viene en la tarifa de consumo yo creo que cuando no hay un medidor, el pago de la mensualidad que hace por el consumo la gente de las Malvinas tendría que hacer más o menos un promedio equitativo pues de repente entre 13, 14, 15, 13, en ese promedio, que no haya tanta diferencia pero el hecho es que ya llama la atención bastante, hace poco nos estaban cobrando a ustedes 12 soles, luego subieron a 19 soles, ahora 32 soles, 33 y un poco más y de repente si nosotros no estamos acá, de repente la institución va a tener que de repente elevar nuevamente la tarifa al doble de lo que vamos a pagar entonces yo creo que ustedes también tienen que ser más sinceros, más coherentes en la aplicación de la tasa para que nosotros podamos pagar nuestra... repito, somos muchos de ellos somos gente de campo, trabajamos eventualmente, ganamos muy poco, ustedes saben entre 15, 20 soles, 30 soles en algunos casos y no tenemos pues una estabilidad laboral entonces son gente bastante humilde entonces atenta ya definitivamente este costo elevado que ustedes han fijado no sé, escucharíamos también la versión de ustedes para poder algunas intervenciones posteriores y lleguemos pues a un acuerdo, ¿no? porque para eso hemos venido para dialogar y también escuchar su propuesta pero concretamente es que no queremos el aumento del precio de la tarifa de agua ese es el concreto parece raro que dentro de las siete veces que haya venido no me haya informado que yo me he buscado persona que viene acá buscándome directamente a mi oficina si yo no estoy, se coordina para que en el momento que se crea conveniente se programe una reunión y yo la quiera eso no va a pasar el guachimán me conoce que está bien pero el guachimán no es el que me da la gente uno viene a la gerencia general si quiere hablar con el gerente ya usted habló después de hablar a mí correcto viene la gerencia pide una audiencia conmigo y si yo estoy presente lo hacemos y si no estoy se coordinan telefónicamente conmigo para ver en qué momento lo puedo atender pero todos los que vienen a buscarme acá en la empresa yo los atiendo y si de repente yo no me he encontrado ha sido por motivos múltiples que tengo que ejercer dentro de la empresa no es que esté en chincha como usted dice haciendo cualquier tipo de calidad yo tengo que cumplir mi función como gerente diariamente tengo que estar acá y cuando tengan que hacer representaciones o coordinaciones tanto en los ministerios o alguna entidad privada que tengan que ver por los intereses de la empresa tengo que asistir como gerente de la empresa entonces a cualquiera de ustedes le digo lo mismo quien quiera conversar conmigo venga a la gerencia general la secretaria es la encargada de poder coordinar las reuniones si yo no me encuentro con motivos de trabajo se coordina y se da la reunión siempre ha sido así segundo se está hablando de una arbitrariedad respecto a las medidas tomadas yo entiendo y sé de la condición de ustedes sé que es una zona de bajos recursos sé que ustedes han hecho las instalaciones sin embargo quien administra las redes es la empresa y no lo digo yo lo dice el contrato de explotación tanto igual ustedes como otros sectores que también han hecho un tipo de trabajo similar al final entregan la obra a la empresa para que la empresa sea la encargada de administrar o cuando se rompe una tubería ustedes lo arreglan o cuando se atora un desagüe ustedes se atoran no lo hacen quien lo hace es la empresa porque la empresa es la responsable de velar por que los servicios se desarrollen de la mejor manera pero quienes son entonces porque tiene temor de decirlo vamos a en todo caso a buscar la información ahorita pero si el doctor lo tiene en su mano ya la... ¿quién lo tiene en su mano? ¿quiénes son los que...? vamos a buscar la información para que... porque la gente quiere saber justamente de los 700 mil dólares que fue la gota que recibió el vaso ¿no? que hasta ahora se le pretende cobrar nuevamente no, eso no se va a cobrar nuevamente ¿por qué hablan que se va a cobrar nuevamente? eso es lo que dijeron la información por eso que... ¿quién ha hecho eso? ¿quién ha hecho eso? ustedes recién ayer han salido a decir que ya no van a cobrar pero antes sí había una versión de cobrar no, en ningún momento salió a hablar que no se va a cobrar ahora se va a cobrar ¿de dónde sacan eso? ¿qué comunicaron ustedes entonces ayer? ayer hemos hablado respecto al cobro de los 73,40 que era por el corte de servicio eso es lo que hemos servido en su nota de prensa ustedes indican la suspensión la suspensión hoy día han indicado que se ha anulado total no, no suspensión eso no está de prensa pero lo tenemos grabado usted ha hecho otra cosa hoy día no, no yo he dicho de que hemos hecho las coordinaciones con SUNAS para que eso quede sin efecto ya estamos esperando que nos den en cuanto al corte en lo que respecta al corte de servicio ya porque es 73 soles pero la resolución 162 indica hasta 73,40 justamente por eso entonces ¿por qué usted ha tomado esa arbitrariedad supuestamente de cobrar el máximo? por eso el problema viene a raíz de lo que indica auditoría es una de las observaciones que ellos están haciendo pero el gobierno dice obliguese a el mapa dice recomienda el mapa se hace se hace no, se recomienda pero prácticamente tenemos que asumir esa responsabilidad no podemos dejar de hacer porque son dinero si yo no lo hago si yo no lo hago simplemente me voy a ganar un lío con la teoría pero el lío que está ahorita afuera con la población nos preocupa el tema de la suspensión no se va a derogar la no se va a derogar la idea es esa pero vamos a definir ustedes ya metieron las cuatro ¿por qué? porque la norma es precisa hasta 73,40 eso es justamente lo que tenemos que nosotros luchar en SUNAS para que eso quede pero ustedes ¿por qué no han consultado al pueblo? ese informe ¿por qué en su momento no se convocó a los dirigentes a explicarle? las empresas que ofrecen servicio si tienen que tomar una medida administrativa que viene por intermedio de Contraloría ya ¿por qué tendríamos que hacerla como la administración? pero es una empresa municipal ¿está bien? claro pero para eso se les ha hecho unas notificaciones que de repente ha habido no ha sido adecuadamente que eso lo voy a ver seriamente con la agencia comercial o sea hay una deficiencia hay de trabajo y habrá que corregirlo no ha habido comunicación ¿qué le diría al pueblo? no si se le comunicó con una se le notificó pero eso no tiene validez pues yo soy el gerente de la escuela y esa notificación no tiene validez ¿por qué no tiene validez? ¿por qué? porque no tiene la firma de los responsables ni mucho menos ni mucho menos fecha no mi persona no tiene que filmar tiene que ser la general no 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 bueno si de repente acepto acepto la deficiencia que ha habido pero si se le comunicó en el tema de los 2000 ¿cómo queda finalmente? así tácitamente ¿cómo queda? tenemos que terminar que la auditoría va a concluir en diciembre de este año porque vamos a estar hasta 2014 concluye eso y tenemos que ya tomar cartas en el asunto respecto a eso de la ciudad